Música Hola panditas, bienvenidos a un nuevo video Soy Ame, también conocida como RareSquity Y vengo a compartirles un gameplay Que este es un fangame del juego del Daria Que es fangame, bueno los fangames se supone que son juegos creados por los propios fans Que lo hacen sin ningún fin de lucro, solo por diversión En la descripción les dejaré los créditos de sus creadores Y en donde lo pueden descargar sin más que iniciar Empecemos A ver, nombre de tu, la ironina de tu nombre Voy a poner Ame Y empezamos Para calmarla está en inglés Spring Night Almond, a ver voy a Creo que aquí dice que la estoy despertando Eh, me ve, no Estoy en el mejor modo Me ve en el espejo, así dice Algo así dice Aquí habla acerca de que hicieron una pijamada con las chicas de la guardia Eh, y que como que tiene dolor de cabeza Eh, y creo que habla algo acerca de que pintaron un mostacho en honor al día de los inocentes No estoy segura No soy muy buena en inglés Creo que aprovechó para visitar a Ashley en el laboratorio A ver Ah, mira, aquí está Creo que dice algo acerca de Tienes una brillante imagen Para tu trabajo el día de hoy Que nos habla acerca de que hay que hacer una poción Espera, tú no tienes el control Recuerdo que Recuerdo algo acerca de A ver, vamos a Google Traductor Nuestra vieja amiga La vieja confiable A ver Aquí dice algo de que Recuerdo los últimos intentos del conocimiento sobre los elfos Estrella, creo No, realmente no tengo mucho tiempo Gastas mi tiempo Bueno, no sé No soy buena en inglés Todavía estoy aprendiendo Hablas algo acerca del oráculo Es como una niña Espero que no Lo arruines Volveré en una hora para checar cómo está O algo así Y el elfo se retiró Y yo estoy Alma Que se supone que están en el laboratorio con las pociones Que hay que crear una poción para probar que no somos santos a Israel Eso es lo que entendí Hay que conseguir algunas cinco ingredientes para la poción Hablar algo acerca del maná Y que hay que checar también el libro De alquimia Esta la poción final será debido al maná que hemos consumido Buena suerte A ver A ver A ver A ver Uh, vamos a elegir un ingrediente No sé qué Pero como que esto Oh, eso es muy lindo Voy a ver A ver A ver La música Creo Ah No me sonó También el alá Quiero empeñar al elfo Muajajajaja Uy, ¿esto qué será? Eh, probamos con esto La puerta se abrió Y entró a Israel Algo así Veo cómo estar preparando los ingredientes And the more Vengan to create a potion With the break again Eh, no lo entiendo muy bien A ver 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 Saltó en el lavatorio De A ver 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 No entiendo A ver A ver A ver A ver A ver Ay, ¿qué pasó? Recuerda el color de la ilaxia de la otra franquicia Me está agregando el ingrediente líquido Me he visto ya el sorprendido Soy un maestro En verdad soy un gran maestro Sí, ¿cómo no? Bicho apestoso Tú no me has entendido a mí, creo que dice Entonces, ¿cómo va? Mi voz ha... Creo que me han dado curiosidad Listo, se ha probado No, se te dice Si aparentemente tu mente Este, ha procesado Algo así ¿Qué le pasa a Ashwa? Ahora sí es un verdadero elfo Aquí habla de cómo su cara se está teniendo de varios colores brillantes esmeraldas No olvides limpiar aquí Y que se ha ido Y luego se pregunta qué pasará cuando se mide el espejo Bu bottle no se acercera Bueno, ya se ha terminado este fan game Y dice que está hecho por Este, el fan del club Arroyo, el servidor De Rusia Este, la directora Y programadora es Shine Y la artista Es Miel Está allá, ya sé dónde está Y el escenario fue creado Por esta señalita Y que la Translación y adaptación Es Kame Music, ah, aquí muestra la música The Art Game Ah, la verdad es que me gustó mucho Me gustaría volver a jugarlo ¿Se puede? Sí, se puede, a ver, HM Book Ah, te parece que Lo que consumimos es lo que Lo maná que cuesta Secret Ingredient Uh Ah, al parecer hay que Este, descubrir Dos imágenes A ver, lo voy a ¿Se puede mover aquí? Ah, sí, aquí ya tenemos Grigori Y no sé Ah, entonces parece que aquí Hay una poción misteriosa Esh, cumple en pray Will above the polish In my love Voy a hacer lo que dijo Este espestoso elfo Pero bueno Voy a intentar hacer otra poción Me voy a saltar los pasos Otra vez Bueno, aquí estamos Voy a intentar hacer otra poción Veré que es esto No shatter, no shatter Uh, IT again Lo ponemos con azúcar Tequila, no limón Es azúcar A ver que pronuncia Reality Lo ponemos con esto Es atarro You can't You won't be a beauty Turn, open Aquí hace Este puerto se abre Y se deja ver a Israel Ah, mira Que está aquí Miko Es atarro Campa Eastland Master Reheal Ah, y anda el pequeño Elliot Pobo Bueno, me voy a saltar todo esto Porque no sé Creo que hablan acerca de lo que pueden ser en los episodios De que se convierte a Israel y todo eso A ver Bueno, me voy a saltar esto Porque yo no sé mucho Ah, quiero regresar a Israel ¿Qué clases de pulpa ¿Es este? ¿Qué? ¡Ah! ¡Vete a Koo! ¡Ay, hola! Una inexperta transformación Bueno, eso me asustó Voy a intentar con otra poción más Creo que dos más y se acabará este video Ahora voy a probar con este Exclusive inside me A ver, ¿qué es esto? Ah, qué lindo Ahora voy a sacar el Lutus A ver esto Luego, a ver esto Y volvemos con esta chupeta A ver Mi mod Es que realmente, perdón si me salto Pero Realmente no le entiendo esto Como dije No soy banal en inglés ¡Ay, mira! ¿Pasa algo? La chica Este, tiene algo de mal Necesitas ayudarme No tengo mucho tiempo ¿Esto me asustas? Mi voz Se estremece Que se sacude I found the opportunity to read Tom Ah, que nos puede regresar a nuestra casa Y decidimos que necesitamos hacer lo de esa Sin círculos Sin círculos de bruja No No complicamos los portales De Booster O Lake Dice que tal vez Puede ser real Que tal vez Regrese a su casa Con su familia y amigos Que le Que la verdad Le Le haría Le haría una pena Dejar este mundo Que tiene una Fabulosa atmósfera Que se Que se siente Confortable Que ha hecho amigos Pero dice Que la familia Es este El lugar Primero para ella Creo Entonces ¿Qué voy a hacer? Es simple Que necesito Los ingredientes De aquí Dice Que es posible Que es posible Que Asra Conservar Unas patas Sin pociones Sí Pero no hay mucho Tiempo Dice que Iba regresando Ahora Que la chica Está leyendo El nombre De los ingredientes Y Bueno Bueno en realidad No entiendo Mucho Pero tal vez Que sea Que pobre A ver Vemos Que pasa Habla Acerca De Este Que le habla De la librería De Keroshine De Que hay libros En su lengua Creo Me entiendo Y que habla Acerca De los portales De Miko No sé Qué ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi amiga Se con ¿Eh? ¿Qué está pasando? Herde de bordes No entiendo ¿Por qué está montando Esta familia Es raro Que no No entiendo No entiendo No entiendo Bueno, no entiendo lo que decía Pero al final creo que nos mintió No, este, fuimos a ningún Este Nos regresamos a nuestro hogar Creo que Nos mintió la chica Bueno, en realidad no sé qué pensar Bueno Bueno, voy a hacer una poción Una última poción más y se acabará este video Bueno, ya estamos aquí Voy a escoger así El lado tonto Veamos Ay, ahora tiene un color rojo Voy a saltarme esto Porque yo no sé Qué es lo que dice Ay, me has asustado creo Este morro No sé lo que dice este Idiota elfo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Pero, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué hace Israel? ¿Ajrael puso un dedo en mis labios? Y salió de la ventana Llego a XFuels Oh Bueno eso si no me lo esperaba Bueno creo que He sacado posiciones muy raras Y algo Misteriosos creo Bueno en fin hasta aquí acabo el video Yo mientras sigo jugando a ver Que otras posiciones me encuentro Y como les dije voy a dejar La descarga de este juego En la descripción así como sus cadores Eso es todo nos vemos Bye bye ¿Qué me hice? A ver ¿Qué pasó? No me veas así maldito elfo No sé lo que dice Estupida Estupida